La delegación de Mayabeca, el 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, fue abanderada este 28 de septiembre, fecha del 57 aniversario de creados por el Comandante, los Comités de Defensa de la Revolución. El grupo de 10 miembros, tres de ellos invitados de manera especial, recibió la bandera de manos de la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa González, en un acto efectuado en el lugar histórico que recuerda el combate de moralitos, protagonizado por Maceo y Gómez. El dirigente de los órganos de gobierno más joven de Cuba, Renier Elvio Fernández García, presidente de la Asamblea del Poder Popular del municipio de Bejucal, es uno de los integrantes de esta delegación que aglutina la representación de los diversos sectores de la sociedad. Otra misión que indiscutiblemente personalmente tendré es demostrarle al mundo cómo jóvenes de 70 años como yo, tenemos también la misión de representar al pueblo con una tarea como delegado, una circunscripción o simplemente en la toma de decisiones desde un gobierno. Cómo también somos capaces de dirigir un municipio, tomar decisiones económicas y sociales y que esa responsabilidad también nos da el ser jóvenes responsables, jóvenes revolucionarios, pero sobre todo jóvenes consecuentes en los momentos actuales y que son de las tareas que también asumimos en un momento determinado cuando la revolución nos llama. En la ceremonia se agasajó a través del arte el privilegio de estos jóvenes que viajarán a la ciudad rusa de Xochitl del 14 al 22 de octubre próximo para transmitir los principios que caracterizan al pueblo de Cuba como legado del Che y Fidel. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.